La cocina, la gastronomía como la entendemos hoy día, que es la que conoce el mundo, es el resultado además del mestizaje maravilloso con que contamos en el Perú. Es decir, desde el comienzo del encuentro entre Europa y América, luego van llegando migraciones de todo el mundo, a la comunidad afroperuana, la comunidad china, luego la comunidad italiana, la comunidad japonesa, la comunidad judía, la comunidad árabe. Y que de pronto ocurre este episodio mágico en los hogares del Perú, en donde fuimos capaces de integrar todas las culturas que llegaron al Perú y las que habitaban en el Perú en torno a platos que nos hacen únicos. Hay que recordar que hubo un momento histórico en donde el mundo recogió una canasta del Perú y que estos productos fueron acogidos en Europa y en el resto del mundo y se convirtieron en productos universales. Pero hubo otros productos que se quedaron, como la quinoa, por ejemplo, y otros que se quedaron escondidos, más bien, como el cacao. Y la gran oportunidad de poder mostrar una cocina en el mundo está en su capacidad de poder mostrar los productos de tu tierra y sobre todo aquellos productos que tienen un enorme potencial, entendiendo que el mundo empieza a enamorarse de los sabores del Perú. Entonces, el poder universalizar estos productos es una oportunidad para llevar desarrollo a nuestros pueblos dedicados a la pequeña agricultura en la costa, en la Amazonía, en los Andes y en el Altiplano. Entonces, nosotros como cocineros teníamos claro que esa era nuestra misiones, difundir los productos del Perú a través de la cocina para llevar bienestar a los pueblos alejados del Perú. Hoy día, la cocina peruana celebra un momento importante porque es una de las poquísimas cocinas que en los últimos 25 años, 30 años, se ha convertido en una cocina universal, una cocina global. Hoy día uno va a una ciudad como Madrid y en cualquier bar encuentras escondido ahí en la carta un ceviche peruano. Hay algunas estadísticas que son contundentes, porque a veces un cocinero puede ser desbordado por su ilusión, por la ilusión de que tu sueño ocurra. Pero la realidad es que, por ejemplo, en los años 90, en España había 4, 5, 10 restaurantes peruanos. Hoy día hay más de 500. Pero la realidad es que no hay nada que nos indique en el mundo que vivimos hoy día con las condiciones que hemos construido en este camino, para que no podamos imaginar que en los próximos años podamos llegar a 50.000 también restaurantes de cocina peruana. Con todo lo que eso implica en términos de presencia cultural peruana en el mundo, de exportaciones peruanas para el mundo, de democratización de la riqueza dentro de nuestro país, de inspiración para los jóvenes dentro del Perú a la hora de ver este ejemplo y poder hacerlo en el cine, en la música, en el diseño, en la actividad industrial, en lo que fuera. Lo que ha logrado la cocina peruana en los últimos años es contribuir a una nueva imagen del Perú en el mundo, a promover los productos peruanos en el mundo, a promover el turismo hacia el Perú, a inspirar a los jóvenes dentro del Perú a tener confianza en su identidad, al menos en la cocina encontrar un espacio de unión y orgullo entre los peruanos. El haber podido convertir a Lima en un destino turístico gracias a su gastronomía es algo sin duda de lo cual quienes hemos vivido este proceso nos sentimos muy felices. Con todo lo que eso implica, porque no solamente son restaurantes, son hoteles, son medios de transporte, es artesanía, son compras, son todo lo que ocurre alrededor cuando alguien decide visitar una ciudad. En este caso, el pretexto, la gastronomía. ¡Gracias!